Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo más, bienvenidos a Call of Duty Black Ops 2 Hoy os traigo un nuevo vídeo y os traigo como hemos reventado en un servidor brazuca en juego de armas Así que sin nada más que decir os voy a dejar con el vídeo, recuerdo que le deis un like y un favorito Sin nada más que decir, ¡comencemos! Chicos, juego de armas, estamos en un servidor brasileño como habéis visto en el título Vamos a intentar ganar una partida, voy con 260 de pin Y de verdad, acabo de probar una partida y es muy complicado matar cuando tienes tanto lag Porque los retrasos son muy importantes, hay dos segundos de retraso en disparos Y es que me apetecían jugar juego de armas, pero solo estaba en servidores guiris Así que he dicho, mira, me voy a un servidor brasileño, que es el que menos pin va a tener Y jugamos un juego de armas Voy a intentar ganar esta partida con 260 de pin, aunque como veis, tío, hay gente que está muy top También es que van muy bien de pin, yo si fuera bien de pin pues incluso podría matar Pero como veis, incluso mato con 260 de pin, cuidadito que esto puede ser muy bueno Como ganemos esta partida, chicos, a 260 de pin, quiero un like ahora mismo Porque como ganemos a 260 de pin, esto puede ser muy top, ¿eh? Esto puede ser muy top, tengo que campear un poco, como comprenderéis Vale, cuidado No hay al fondo Uy, 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 cuidado, que no me dé Ahí, 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 ahí Vale, vamos Hammer Matamos Uf, por detrás, por detrás Es que el spawn es muy loco, ¿eh? El spawn es muy loco debido a que van apareciéndome detrás y delante, como veis, hay un montón de gente Entonces el spawn se hace bastante loco y la cuestión es matar y que no te maten, ¿eh? Matar y que no te maten Matamos a peso Lo metemos aquí, cuidadito Vale, matamos a ese Cuidado con el sniper, que es algo súper complicado Matar con el sniper sí que es verdaderamente complicado Porque como vais a ver, es que va con un retraso flipante Vosotros no lo notaréis, pero de verdad Que va con mucho retraso y tengo que hacer una especie de predict con el franco, o sea Impresionante Si ganamos esta partida Uy, uy, uy Uy, yo creo, es que Mirad, 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 habéis visto Como he disparado y a los dos segundos Uy, 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 uy No No puede ser Vale No, muérete Vale Vale, 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 vale 180, chicos 180, 180, 180 Como de Grefg 180 Perdón, ¿eh? Ya, perdón Madre mía, dar con la ballesta sí que es imposible, ¿eh? Dar con la ballesta sí que es un poco imposible Madre mía, dar con la ballesta es imposible porque intento hacer predicts encima Y ojo Vale, 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 vale Lo conseguimos, lo conseguimos Vamos, muy balísticos Let's go Vámonos Vámonos Trompida incluso Vaya locura, gente Vaya locura Conseguimos hacer Mapa de Hayaket Vamos ahí, vamos ahí Humillando a los brasucas Humillando a los brasucas Por Dios Vamos No, un momento, chicos No Estaba intentando, chicos No, estaba intentando Hacer una cross de map Uff Lo hemos intentado Podríamos haber matado, tío Sí Chicos Mapa de Nuketown 2025 Vamos con 257 de pin Madre del amor Hermoso No me creo Vamos a intentar hacer otra win Uff Voy a intentar hacer otra win Vale, no me esperaba que viniera alguien por ahí Se está conectando más gente Se ha desconectado mucha gente Desde la anterior partida Así que Somos menos personitas, ¿eh? Cuidadito que hay alguien aquí detrás del coche Campeando Amigo peso Está ahí campeando Como un guarrancio Uy, 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 uy No sé ni dónde me han dado No sé ni de dónde me han dado Van a saltar, efectivamente Madre mía, cómo me los conozco Cuidado, 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 cuidado Quiero Quiero Matar a ese hombre Madre mía, no lo he matado Madre mía, qué malo soy Que no lo he matado Qué malo soy Que no lo he matado Madre mía, chicos Madre mía, chicos Ay, se ha pirado Maldito Maldito que se ha pirado Y ahora nos va a matar este señor Vale, no Lo matamos, lo matamos, lo matamos Lo conseguimos matar Cuidado con ese señorito que tenemos ahí Ojito Nada, 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 nada Nada, 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 nada Vamos la vuelta Vamos a este hombre Cuidado Hacemos un poco de predict Un poco de Wild bank Nada, 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 nada Uf Vale, tenemos que hacer una remontadita Tenemos que hacer una remontadita Sacarnos un poco La pichorra Y Cuidado este Lo voy a guardar aún Porque Solo necesito dos ráfagas Pero es que es imposible Darse a dos ráfagas Es imposible darse a dos Dos ráfagas Vale Uf No, maldito, 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 maldito Vale Cuidado Que es eso Amiguito con la ligera Vamos a dar toda la vuelta A ver qué tal Vale Hemos dado toda la vuelta Fuerte Vale Lo matamos Lo matamos Chicos Vamos con la hammer Vale Ay, 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 ay Vamos a intentar matar este amigo Que está ahí Metido en los jardincitos Me voy a meter yo también A matar un poco Madre mía Acabo de hacer un predict Que ni me lo creo yo Y lo que acabo de hacer Con 250 de pincha Madre mía, que no entraban las balas Madre mía, que no entraban las balas Estoy teniendo mucha suerte Uy, uy, uy Uy, 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 uy Qué mal, qué mal, qué mal No le mato No le mato, chicos No le mato, no le mato, no le mato Vale, lo mato Ahora sí Vale, lo matamos a ese Uf, vaya Quiquescope me ha pegado Uf, pues es lo que os digo Que hay veces que estoy en sitios Donde no estoy, vaya Quiquescope que se acaba de llevar con 250 de pin También os digo Vaya Quiquescope Aprovechamos que tiene que recargar Para cuchillarle, ahí está Cuidado, cuidado, cuidado Recargamos esto Madre mía, que locura Y hitmarker que le hago Hitmarker Hitmarker, chicos Fucking hitmarker ¿Podemos remontar esto? No Me lo han dado, me lo han dado, me lo han dado, me lo han dado Partidazas, remontamos de nuevo y reventamos al servidor brasileño 23-14 Vaya tres partidazas que nos hemos sacado en Nuketown y en Hayaki Como veis, conexión interrumpida, 258 de pin Y nada más, chicos Espero que os haya gustado el vídeo Like, favoritos y comentar para más Call of Duty Black Ops 2 por el canal Y nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao Do you remember when we started this mess? My heart was beating out of my chest Remember when we stole your dad's car? I never thought we'd take it that far Oh, we will Oh, we will Oh, we will